Jocón Reyes, acá en el municipio de Zabá, Jocón, disfrutando. Sí, la verdad, la verdad que sí, disfrutamos bastante. La cancha, pues, no está como cuando mis inicios, aquí me inicio yo con el lloro, con el equipo que tenían en segunda calle hace un montón de tiempo, pero lo más bonito es el gesto de la gente hacia nosotros, ¿no? Y ver, ¿no?, el inicio del reconocimiento que se le hizo a la gente que ha apoyado el deporte aquí en la zona. La verdad que así es como se deben hacer los reconocimientos en vida, ¿no?, cuando ya la persona ha muerto, ¿no? La verdad que muy buen evento, muy buen evento, y con ese arranque que tuvieron hacia haciendo estos reconocimientos, la verdad que las nuevas generaciones ojalá miren por qué el deporte existe acá, estos señores que han dado todo el esfuerzo, dedicación para que en esta zona, pues, se siga manteniendo este lindo deporte. Y acordémonos que este es el mayor semillero de futbolistas que han salido para nuestras selecciones, para los equipos. Y todo esto se ha perdido, el aguant se ha perdido con eso de estar produciendo jugadores, y ojalá, pues, vuelva a resurgir ese fenómeno que de acá salían bastantes, bastantes jugadores. Ahora, Jocón, ya ahora como político, o sea, que te incursionaste en la política, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la proyección que puede haber para el fútbol? La proyección para el fútbol en política, la verdad que está fuera de alcance, en política, el fútbol no se puede mezclar. Sí, estoy de acuerdo que a través de los partidos que llegan al poder, sí, fomentar en la base, no en el fútbol profesional, porque no tienen ninguna necesidad, todos los equipos de Liga Nacional tienen un dueño que es empresario, entonces, creo que es, como dicen, gastar pólvora en su pilote, creo que es fomentar en las ligas menores, fomentar en centros pilotos en cada departamento y en todos sus municipios con coordinadores serios, porque es de la única forma que el fútbol acá pueda crecer. Tenemos 10 equipos en Liga Nacional, tenemos aproximadamente 500.000 entrenadores para 10 equipos, 40 equipos en segunda división, entonces, ahí sí podemos apuntar en política, a través de programas en Manago con la alcaldía y el gobierno, creo que se pueden hacer muchas, muchas cosas, como te digo, con entrenadores, aquí tenemos a Tablada, que es entrenador, un excompañero nuestro que conoce, Medina, creo que es de la zona también, Héctor Medina, entonces, hay un montón, se me quedan un montón, no se me van a molestar, hay un montón de entrenadores acá, entonces, ahí se puede fomentar a través de la política. Gracias, a poco, gracias.